Después de denunciar que el cese e inhabilitación de Ricardo Carmona Ponce se debe al desvío de recursos hacia las campañas de los candidatos del PRI en Tlanepantla, Sirenio Carmona Felipe señaló que en la Dirección de Seguridad Pública aún les deben equipamiento e incremento salarial. El elemento de esta corporación precisó que el ENTRE afectó a cerca de 300 elementos de tránsito municipal y detalló que iba de 300 pesos a 1.500. Más o menos, ¿cuántos elementos resultan afectados con este tipo de situaciones de moche o ENTRE? ¿Cuánto les pedían a ustedes? A mí no, a mí no, pero a los compañeros les pedían de 300, 500, 1.000 pesos los de motos, 1.500 los de grúas y a las compañeras de distracción les están pidiendo 800 pesos. El oficial en activo puntualizó que debido a estas acciones se inhabilitó por cuatro años al exdirector de tránsito Ricardo Carmona Ponce. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán. Informo para Reporte Noticias. Gracias. 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 Gracias.